Tú hoy estás ocupando más la tecnología con el truco, ¿no? Estás haciendo a través de Zoom los... Sí, mira, yo hoy día estoy trabajando solo por videollamada. Trabajo por WhatsApp, que de repente funciona bastante mejor, ¿verdad? Por Zoom, por Meet y por Duo. Uso esas cuatro plataformas. Y atiendo gente de Santiago, de fuera de Santiago, de fuera del país. Y es lo mismo, ¿ah? Pero te ha permitido ampliar quizás la cantidad de gente. No la cantidad, pero sí a la gente que... A lo mejor la gente que vivía en Punta Arena y decía, ¡Oh, a lo mejor no puedo estar con la Paula! Ahora puedo. Sí, sí. Y aparte que no tienes que viajar a Santiago. Antes las personas tenían que viajar a Santiago a verme. Ahora no tienen que viajar. Lo cual es una ventaja. Y puedes estar en un lugar tranquilo, o estar desde tu casa. O si tienes alguna urgencia, te puedes conectar conmigo. Sí, ni un problema. Mi objetivo es ayudar. No, no tengo otro problema. Ahora, yo atiendo a las personas una vez al año. Hay gente que tiende a llamarme un poco más, pero yo prefiero que sea una o dos veces al año para que no se genere dependencia. Porque finalmente el tarotista tiene que dar indicios y ayudar. Pero no decidir. Yo no... Aparte que no me puedo aprovechar económicamente de la gente. Venga, todos los días. Yo no vendo nada. Yo no te vendo ni velas, ni saumerios, ni nada. Yo te digo, mira, ¿sabes qué? Si yo te veo cargado, depende de lo que yo vea. Báñate con tal hierba, quema tal cosa, reza esto, haz tal estructura. Porque yo creo que el más interesado, de repente, en sacar algo negativo es uno mismo. ¿Y quién tiene más fe que uno? Entonces, la gente también tiene que aprender a creer, tiene que tener fe. No, yo no vendo nada, ni esperanza. Si hay muerte, enfermedad o término, yo lo digo. A menos que tú me digas, no me hables de muerte. Bueno, ya, no te hablo de muerte. Pero te tengo que contar cosas malas porque la vida se compone de cosas buenas y malas. ¿No sería vida? Y por eso la gente a veces me vuelve a llamar. Hay otros que no les gusta lo que les digo. Hay otros... Mira, los tarotistas no somos infalibles. ¿Listo? Yo no soy adivina. No creo en la adivinación. Salvo que la adivinación venga de alguien que es intuitivo o perceptivo por naturaleza. Porque hay gente que te toma la mano, no me acuerdo cómo se llama esa mancia. Mancia significa adivinación. Y ve cosas. ¿Listo? Yo no tengo esa capacidad. Yo con cartas, con números, ¿listo? Puedo ver cosas. Intuir cosas. Y de repente puedo percibir y sentir cosas. Pero no soy clarividente. ¿Listo? Y el que es clarividente tampoco es clarividente a voluntad. Para un clarividente, la clarividencia o la clariaudiencia... El clarividente ve. El clariaudiente escucha. ¿Listo? No siempre se dan ambas cosas. No es la voluntad. Y debe ser de verdad un desastre. Ir a alguna parte y ver algo terrible. Entonces, como sentarte y decir ya, que venga no sé quién. Igual, yo este año, ponte tú, hice un curso de mediunidad. Debido a que presiento, intuyo y de repente veo cosas con Eva Marchandt, que es una médium espectacular chilena. Lo hice con mi hija, porque mi hija también tiene capacidades extrasensoriales. Y fue fantástico, fue maravilloso, pero si tú te quieres conectar con alguien que ha fallecido, no siempre el otro viene al tiro. No es como que te sientas y dices ya, que venga no sé quién. Eso no es verdad. Eso es mentira. Un médium se toma con seriedad. Un clarividente, un tarotista se toman con seriedad. No es un trabajo de juego. De repente sí puedes tontear, veamos las cartas, hagamos tal cosa, no hay un problema. Pero son mecanismos de orientación, de guía. Tienen que ser usados de esa manera y respetados por lo mismo. La gente que le pierde el respeto o que lo usa para ganar dinero, lo único que hacen es generar daño, dolor, sufrimiento. Y te meten en puros problemas, porque quizás qué cosas te meten en la cabeza. Ese no es mi objetivo.